En la puerta de ingreso al centro carcelario de Ocaña, un hombre fue sorprendido cuando llevaba droga alucinógena dentro de su organismo, pero no se trataba de un visitante habitual. Era un interno que por su buen comportamiento gozaba de un permiso extramuros. La situación no estaba fuera de lo normal hasta que se le hizo el chequeo de rutina que realiza el cuerpo de custodia empleando los aparatos electrónicos de rayos X. Efectivamente, el hombre se encontraba con las 72 horas de permiso cuando iba a hacer el ingreso. Ahí el personal del INPEC nos informa de que tiene algo extraño en el organismo en donde llega la policía del cuadrante y verifica, el cuadrante 6, verificando la situación. Tenía en su organismo 14 gramos de marihuana envueltos en guantes de látex. El interno quedó en evidencia al pasar por el filtro de seguridad, pues los efectivos del INPEC realizaron una revisión más detallada de su organismo. Así se pudo descubrir que al peor estilo de las mulas del narcotráfico llevaba dentro de su humanidad cuerpos extraños que resultaron ser alcaloide. El interno, quien paga una pena de 72 meses de prisión por el delito de hurto calificado y porte de armas y municiones, tendrá que afrontar un nuevo proceso judicial por porte y tráfico de estupefacientes.